Agradecerles infinitamente a todos ustedes, deseamos un saludo para despedir a nuestro amigo Ignacio Mier Velasco, como ya hace rato lo dijimos, dos veces presidente de la Cámara de Diputados General, y desde luego lo acaba de aclarar, es parte del Consejo Constitivo del Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública Asociación Civil.